Excelente noticia de última hora. Hoy se cumplen setecientos treinta días en lo que va del gobierno del presidente Nayib Bukele con cero homicidios. Setecientos treinta días que es igual a dos años completos con cero homicidios en lo que va del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto es excelente y más para nosotros que vimos cuatro o cinco años atrás cuando en las orillas de las calles aparecían los cuerpos metidos en bolsas negras, cuerpos desmembrados en las calles, en los pueblos, en las colonias y hoy el ambiente de seguridad que está viviendo El Salvador. Esto es excelente. Sé que no falta quien critique cualquier cosa o ponga el grito en el cielo cuando un criminal muere por alguna circunstancia en las cárceles. Pero es que las cárceles no hay ningún parque para kinder, para niños. No, señor. Cárcel es durísima. Por eso no vayan para allá. No cometa crímenes para no ir para allá. Pero en las cárceles de todo el mundo pasa esto. Pero mucha gente hace un escándalo cuando se muere un solo criminal. Pero cuando morían treinta o cuarenta salvadoreños, cuando la tierra del Salvador estaba ahogándose en la sangre de los salvadoreños, entonces no le importaba. Entonces no decían nada. ¿Por qué no decían nada? Porque los que estaban cometiendo este tipo de atrocidades es su gente, la que ellos hoy en día defienden. Estos son o familias o financiistas de las pandillas. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros estamos viviendo un clima de seguridad excelente en El Salvador. Por 730 días, dos años con cero homicidios, aunque no le guste a los detractores del presidente Nayib Bukele. Los hechos hablan por sí solos. Esto es excelente. Nosotros seguiremos informando.